¡Aaah! Hoy vamos a hablar de las aves exóticas, en especial del pavo real. El señor Donald Ritchie junto a su bella madre en finca Caladry se dedican a la reproducción y comercialización de estas aves. La historia del criadero de Caladry inicia como un hobby familiar. Nosotros adquirimos la primera pareja hace 12 años, la pareja juvenil. Posteriormente doña Gloria se dedicó y esforzó para poder criarlos. Cuando nos dimos cuenta en la finca teníamos más de 20 aves que no podíamos mantener. Y decidimos comercializarlas para darle también alimento y medicina a las mismas aves. De ahí iniciamos con las inversiones de las nuevas aulas para tecnificar mejor su higiene, su reproducción. Y fue cuando decidimos ya comercializar y vender de una manera sostenible. Nos gusta crear aves exóticas de tamaño grande. Entonces actualmente ya nos hemos inclusive diversificado en otro tipo de especies. Me llamo Gloria Guevara Silva. Soy muy apasionada a las aves desde niña. Yo las miraba en los árboles y yo soñaba y quería siempre tener una ave en mis manos. Por mucho trabajo que siempre he tenido en mi vida y cuando logré estar sin trabajo entonces estuve en mi casa y mi hijo había comprado un pavo y una pava. Y entonces no le poníamos mente, nunca se podía reproducir. Entonces yo dije que iba a reproducir esa que ellos ponían en el verano. Y entonces pensé que había que hacer una reproducción. Principalmente reproducimos aves exóticas de corral, o sea que no están en peligro de extinción o son especies que no habitan en el país, o sea no son originarias del país. Nosotros contamos con principalmente, criamos pavos reales, de la especie que se llama Cristatus. Ese es el nombre científico en el cual tenemos los colores pavo azul común, el pavo albino que es este ejemplar que están viendo acá. Tenemos también el arlequín y el hombros negro. Y la variedad, estas son mutaciones que se reproducen en cautiverio que no existen en la naturaleza. De ahí también tenemos aves grandes como emus, que son familia de la aves truces, que son originales de Australia. Que llamamos emus, que son aves muy interesantes, muy curiosas y muy dóciles. También tenemos faizanes de la variedad plateada, dorado y lady, así como patos mandarines, gansos, entre otras aves. Bueno, la alimentación de los pavos reales prácticamente son aves granívoras e insectívoras en la naturaleza. También ellas comen muchas lagartijas y serpientes en la India, en las casas las tenían, para que en los patios estuviesen comiendo las serpientes de una manera de protección. Ellas entonces se suplen de muchas proteínas y en cautiverio se les da alimento como concentrados estándares y típicos para pollo, ellos comen también. Según su etapa de desarrollo, cuando son pequeñas se les da inicio, posteriormente se les da desarrollo y cuando son adultas se les da engorde o ponedora en la época reproductora. Al mismo tiempo se les puede mezclar con concentrados de cachorro para perros o gatos y se les puede hacer mezclas de vitaminas en los alimentos. A ellos también les gusta fruta picada y verduras picadas. Eso les da muchas vitaminas y los mantiene bien sanos y con muy buen colorido. Les agradecemos de manera cordial este espacio que nos brindó Escuela de Campo con la iniciativa que han tenido para promover todo lo que es la agropecuaria en este país y el beneficio que tiene de la crianza de animales de forma sostenible.